Nicaragua registra al menos 75.000 casos sospechosos de dengue en todo el territorio nacional, según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud. En el ámbito centroamericano, Nicaragua es el país con más casos, seguido de Honduras con al menos 67.000 personas afectadas. Pese a la cantidad de casos, en Nicaragua solo han muerto 12 personas por dengue, mientras en Honduras la cifra supera el centenar de fallecidos. La justicia del régimen condenó a la pena máxima de 15 años de cárcel al preso político Eduard Lacayo Rodríguez, mejor conocido como La Loba. El reo de conciencia fue hallado culpable sin pruebas contundentes del delito de tráfico de drogas. Lacayo, de 45 años, participó activamente en las protestas de abril de 2018 contra el régimen orteguista en Monimbó, Masaya, y fue detenido en marzo de 2019. La policía del régimen retuvo ilegalmente a cinco ciudadanas que colgaron una manta en las que exigen la liberación de todos los presos políticos. Las detenidas fueron Mirna Blandón, Tamara Dávila, Gisela Ortega, Amelia Orvina Ramos y Neyma Hernández. La retención duró más de cinco horas, tiempo en las que las activistas fueron llevadas a la estación 1 de Managua y luego trasladadas al chipote. En un intento por recuperar los colores azul y blanco de la bandera nacional que ha criminalizado, el régimen dio la orden de colocar la bandera patria en las instituciones y espacios públicos, así como en patrullas policiales, los autobuses de transporte urbano colectivo de Managua y la flota vehicular del Estado. Ante esta campaña, los dirigentes opositores han alentado a usar la bandera con un listón negro o con el escudo hacia abajo en muestra de resistencia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, excluyó al régimen orteguista como una de las dictaduras que existen en Latinoamérica. En un discurso pronunciado en Chile, Almagro mencionó como dictaduras del continente únicamente a Cuba y Venezuela, a pesar de que en diciembre del año pasado, al iniciar la aplicación de la Carta Democrática, calificó al régimen de Ortega como una dictadura. Esta es la segunda vez en tres meses que Almagro protege al régimen orteguista. A finales de junio pasado, el diplomático aseguró en una entrevista que Daniel Ortega gobierna en Nicaragua, mientras que Nicolás Maduro reprime en Venezuela. El Consejo Político de la OEA se reunirá el próximo miércoles para decidir sobre la conformación de la Comisión Diplomática de Alto Nivel para promover una salida política pacífica en la crisis de Nicaragua. La comisión estará integrada por los representantes de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Jamaica y Paraguay y deberá presentar un informe de sus resultados en la OEA en un plazo de 75 días. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello admitieron que sostienen negociaciones con altos funcionarios de Estados Unidos, después que así lo revelara el asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton. Las discusiones incluyen la realización de elecciones libres y adelantadas en Venezuela. Ciudadanos nicaragüenses rechazaron en redes sociales las mentiras vertidas por el dictador Daniel Ortega a un medio de comunicación norteamericano. Acompañado por la vicepresidenta Rosario Murillo, Ortega dijo que en Nicaragua hay total libertad religiosa y plena libertad de expresión. A pesar de que se mueve en caravanas con decenas de policías armados, Ortega alegó que no usa un carro blindado porque Jesucristo y el pueblo lo protegen. Más del 45% de los nicaragüenses demandan que las fuerzas opositoras formen una gran alianza para derrotar al caudillo Daniel Ortega en futuras elecciones, según una encuesta de Borges y asociados. Según la encuesta, el 46% no simpatiza con ningún partido político, mientras un 40% lo hace por el frente sandinista. El 63% dijo que el país no ha vuelto a la normalidad, frente a un 16% que cree que el país anda bien o muy bien. Monseñor René Sándigo tomó posición como nuevo obispo de la diócesis de León y Chinandega este sábado, en una celebración religiosa junto al cardenal Leopoldo Brenes, el nuncio Valdemar Somertan y varios obispos de la conferencia episcopal. Por la mañana, Sándigo llegó a la iglesia de Guadalupe después de un recorrido por la Pacentro y Nagarote. Luego caminó en procesión hacia la Basílica Catedral de la Asunción, donde fue recibido por el cardenal Brenes y el obispo saliente Monseñor Bosco Vivas. En el trayecto, Sándigo fue custodiado por varias patrullas de la Policía Nacional a cargo de los comisionados Ramón Avellán y Fidel Domínguez, jefes de la represión en Masaya y en León, señalados por graves violaciones a los derechos humanos. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nikke en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?